Soplaban vientos del norte del rumbo de Sinaloa A don Antonio Fonseca se le acercaba la hora También venían en la lista una hermana y su señora Dijo el doctor a su esposa quiero llevarte a cenar Estamos recién casados la vida hay que disfrutar No sabían que de esa cena ya no iban a regresar Discutió con un mesero que una patrulla llamó Eso es lo que yo no entiendo llevo una concentración Tal vez una coincidencia tal vez una ejecución Gritan su esposa Dorita no tiren que vienen damas Aquella voz suplicante se apagó con las metrallas En unos cuantos segundos la iba a seguir su cuñada Le dijo el doctor al pollo debes usar la metralla No ves que estamos sitiados hay que morir en la raya El pollo no reaccionó y lo tumbaron las balas Cerca de trescientas balas tenía su carro blindado Pero ninguna pasó trabajo garantizado Pero al salir por su esposa las balas lo acribillaron Allá por el mes de julio le habían matado un hermano Él mató dos policías seguro querían vengarlos Su cuerno se le trabó y así lograron matarlo Dijeron que eran bandidos por eso lo remataron Le robaron sus alhajas y dinero americano El dinero es lo de menos porque van a seguir bastos